Yo si quise, aprendí a tocar guitarra, pero nunca me puse. Y en Yare, el sargento Freite toca guitarra. Y entonces yo le dije, enséñame, vamos a intentarlo. Porque yo soy zurdo, entonces había que voltear las cuerdas y tal, no, déjalo así, imagínate. Una guitarra para zurdo, porque el mundo cree, los derechos creen que van a dominar el mundo. Quitamos los zurdos, zurda conducta, más nada, zurda conducta. Yare, el sargento Freite toca guitarra. Solo quiero la luz, solo quiero la luz, déjame ver la luz, solo quiero la luz, déjame ver esa luz, solo quiero la luz, solo quiero la luz. Estás en el templo de Su, aclara el color de tu aura, busca la paz en la luz, camina y respira la calma. Respeta el silencio del lama, libera los traumas del karma, mira con los ojos del alma, recuerda que Dios eres tú. Tienes el futuro en tus palmas, la voz que al oído me habla, aléjame de Belzebú, que yo cuidaré de mi espalda. Solo te ruego salud, del resto mi mente se encarga, ilumíname con virtud y podré caminar sobre el agua. Eleva mi espíritu, guíame lleno de ímpetu, déjame ganar una copa del mundo como permitiste ganar a Sisu. Quiero encender una vela con solo mirarla desde el ataúd, llegar a la cima del fuyo y tomar una foto al cielo más azul. Trasciende los planos reales, vive sin barreras mentales, olvida las cosas banales, que digan los tales y cuales. Aprenda lenguas ancestrales, mantente lejos de los males, recorre los mares, las zonas polares, a olor a boreales. Déjame ver la luz, yo solo quiero la luz. Déjame ver la luz, yo solo quiero la luz. Tú le ataja la luz, tú le ataja la luz, tú le ataja la luz. Según mi tesis, mi mundo se mueve por telequinesis. Las intenciones y las energías giran como piezas de Tetris. Mi vida es un cubo de Rubik, fotografía de Lubezki, dirigida por Stanley Kubrick y banda sonora de Hendrix. Nuestras emociones poseen poderes capaces de encender el fuego. El amor a mi madre me haría cruzar océanos y mover el cielo. Por mi familia daría la vida volando entre rayos y truenos. Mi voz hace que tiemblen los suelos, nuestra fe nos aleja del duelo. Recordamos a Dios solamente en instantes que necesitamos ayuda. Nunca le hablamos al prójimo de corazón con el alma desnuda. Solicitamos perdón según el evangelio de Lucas. Al momento que vamos cayendo tememos a la oscuridad absoluta. Concédeme el tiempo que sea necesario para hacer ver al invidente. Y dame el poder que requiero para poder ayudar a mi gente. Lléname de sabiduría. Aléjame la hipocresía. Protege mis crías. Mantén en secreto mi filosofía. Camina y respira la calma. Estás en el templo de su. Aclara el color de tu aura. Busca la paz en la luz. Respeta el silencio del ama. Libera los traumas del karma. Mira con los ojos del alma. Recuerda que Dios eres tú. Déjame ver la luz, yo solo quiero la luz. Déjame ver la luz, yo solo quiero la luz. Déjame ver la luz, yo solo quiero la luz. Déjame ver la luz, yo solo quiero la luz. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a la siguiente noticia, señor. Director, medios opositores continúan operación psicológica previo al 20. Fueron a comprar comida en el Bicentenario de Terrazas del Ávila y la Guardia Nacional los dispersó con lacrimones. Menos mal uno tiene el teléfono de Zavarse y Zavarse siempre manda cadenas y enseguida había alertado sobre esto. El compañero Zavarse. Esto fue un incendio que se generó y ya estaban diciendo que la Guardia estaba lanzando gases lacrimógenos allá en un Bicentenario. En Terrazas del Ávila. Vamos con la siguiente noticia. Si es que tenemos, señor director, complázcame usted con otra noticia. No son personas, son animales. Donald Trump atacó a inmigrantes nuevamente. Sí, yo soy un animal político. En eso sí siempre me he caracterizado. Ya no tenemos más noticias. ¿Cómo estás, negra? ¿Cómo te va? ¿Cómo te preparas para las elecciones? Bueno, buenas noches. Aquí en Zurda Conducta. Hoy es viernes y el cuerpo y las cuerpas lo saben, como dijo Pedro, ya son 30 horas y 14 minutos lo que falta para esta cita electoral. Una vez más el pueblo venezolano va a acudir a los centros electorales a hacer lo que mejor sabe hacer. Dirimir cualquier tipo de diferencia política a través del voto soberano. Bueno, antes de arrancar el programa estábamos observando en la pantalla venezolana de televisión un documental muy interesante de lo que ha sido la historia electoral en Venezuela. Desde aquel momento que se votaba con el famoso Kikiriki, un voto para mí, Kikiriki, este me lo robó por aquí, hasta nuestro sistema blindado que ha sido reconocido incluso internacionalmente. Y eso, bueno, por Jimmy Carter, que es uno de esos pilares fundamentales de la democracia gringa, bueno, es uno de los que alabó este sistema electoral. Bueno, ¿cómo nos preparamos? Con alegría, porque nosotros lo único que sabemos es estar alegres ante esta fiesta electoral, porque bueno, a las 5 de la mañana, como dijo Pedro, tonarán las respectivas dianas por allí y el pueblo agarrará marcha rapidito al centro electoral de manera muy cívica a votar por el candidato de su preferencia, pero sobre todo a votar por la patria, que eso es lo que estamos pidiendo, votar por la patria y por la paz y la unidad de los patriotas, Pedro. Y vamos con el primer video de la noche, ya llegamos y seguimos con más de Zurda Conducta. Esto es un programa rápido, un preelectoral. Esto es un rapidito, así que pendiente y vista que los rapiditos son los mejores. Vamos al video y ya regresamos. ¡Es verdad! Lo que quiero decirle, camarada, ustedes lo saben, es más profundo, más profundo. Uno, revolucionario, pudiera estar inconforme, descontento o descontenta por esto, por aquello, o porque todavía no me han dado mi casa, porque la misión vivienda no ha llegado todavía a mi pueblo. ¿Está bien? Uno puede estar descontento con razones y uno tiene que criticar con razones. ¡Carajo! Pero eso no significa que van a apoyar a la burguesía, porque eso es traición a la revolución. Uno puede criticar a la revolución, pero este es el camino de la salvación de la patria. ¡Que nadie se equivoque! ¡Que nadie se deje confundir! Por eso yo estoy seguro que aún con los problemas que todavía tenemos y que la burguesía trata de explotar para sembrar dudas en el pueblo, porque a ellos no les interesa nada la vida del pueblo y menos la vida de los pobres. Ustedes saben que podemos fallar, pero lo que tenemos aquí en el pecho, en el corazón, es amor del bueno por el pueblo y por los más necesitados. El locotrónico ese quedaron ni siquiera... Bueno, razones de sobra para acudir el día domingo a votar tenemos. Que bueno, que hemos estado enfrentando momentos difíciles, también lo sabemos. Pero cuál es la mejor manera de seguir avanzando es acudir el día domingo a votar. A pesar de... Y mañana, yo creo que mañana irán a aparecer más fake news como el que salió hoy en Terraza del Ávila. Mañana, no sé, gato, seguinda desde el tejado de la casa de cualquier opositor, ¿no?, para crear cualquier tipo de alarma. Por ahí hay algunos que luego que incendiaron el país durante cinco meses exigiendo adelanto de elecciones, elecciones ya. Entonces, ahora se dan a la tarea de desconocer unas elecciones y están como asustados. Porque cuando yo veo que están así como que... Que la gente no salga, debe ser porque es que ya tienen los números en la mano y saben que la gente va a salir a votar el domingo. Así mismo es. Miren, vamos con el siguiente video de la noche. Vamos a recordar a Chávez, pero también vamos a tener que decir algunas cosas a propósito de unos ataques de última hora. Toda mi solidaridad permanente, bueno, primero con la revolución bolivariana, pero en segundo lugar con el compañero Diosdado Cabello. El día de hoy, este, por ahí, Marco Rubio anda como desesperado con algunas palpitaciones en algún lugar extraño e indecoroso de su cuerpo. En la parte baja de la espalda. Este, anda como desesperado lanzando tweets de una persona que lo que... De donde vienes, del Furrial York. Saluda a toda la gente del Furrial York. Pero bueno, el Departamento de Tesoro supuestamente se lanzó en una serie de arremetidas en contra del compañero José Didi Cabello, de la compañera Marleni Contrera y del compañero Diosdado Cabello. Desde acá es de zurda conducta nuestra solidaridad. Sabemos que eso al compañero Diosdado no lo amilana, por el contrario lo fortalece en función de esa razón estratégica, de esa lealtad, de esos principios, de esa moral que lo ha caracterizado. Vamos con este video y ya venimos con más de Zurda Conducta. La utopía está en el horizonte. Yo sé muy bien que nunca la alcanzaré. Que si yo camino diez pasos, ella se alejará a diez pasos. Cuanto más la busque, menos la encontraré. Porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Y entonces, ¿para qué sirve la utopía? Pues la utopía sirve para eso. Para caminar. A mi abuela, ¿cómo le gustabas eso? Tú dices casero y así eso. Y el día se lo venía. A mi abuela, ¿cómo le gustabas eso? Se va a dar la rienda de la patria de un gran polián. ¡Exijo lealtad absoluta! Porque yo no soy yo. No soy un individuo. ¡Yo soy un pueblo carajo! ¡Pubre ziebtree Тoc seem la noticia! ¡Me abuela, te ab refuge! ¡Me abuela! ¡Me abuela! ¡Me sois la noticia! ¡Me abuela, me abuela! ¡Me abuela, me abuela! ¡Vamos a ser reales! ¡Vamos con Chávez! Venezuela. ¡Viva Venezuela! Venezuela. Ese es el llamado que nosotros hacemos para este día domingo a que usted se ponga la mano en el corazón y vaya y vote por la paz. Porque solamente así le demostramos al mundo que hay una democracia fortalecida y no como esas personas que amanecieron hoy. Bueno, hecho un desastre con el tema de las sanciones al compañero Diosdado Cabello, donde siempre, durante muchísimos años, han dicho que es dueño de tal fábrica, que es dueño de tal empresa, que tiene apartamentos, que tiene millones, que no sé qué. Bueno, y nunca se la ha podido demostrar nadie, ni siquiera en los papeles de Panamá los consiguieron. Ese tipo de cosas son las que nos siguen fortaleciendo nosotros a diario. ¿Qué más tenemos por allí, Pedrillo? Vamos con el otro video a propósito de una respuesta que se viene mostrando a través de las redes sociales, un supuesto encuentro de una persona que no logró responderle a una periodista. Veamos este video y ya regresamos con más de Surda Conducto. Muchísimas gracias. Nosotros no vamos a convencer a nadie. En verdad no necesitamos convencer a nadie. Nosotros estamos muy claros que en Venezuela hay una guerra contra este país, una guerra, donde tú eres de la BBC de Londres, donde el Reino Unido ha tenido una participación importantísima en los ataques contra Venezuela. Es la alianza europea más Estados Unidos contra Venezuela. Eso es lo que tú dices. Mírala acá, usted está sufriendo. ¿Alguien está sufriendo aquí? Eso es lo que tú dices, ve. O sea, tu opinión personal no puede ser la noticia. Mira. No, no, escúchame, tu opinión personal no puede ser la noticia. Porque aquí estamos en una marcha. Tú ves gente sufriendo, ves gente sufriendo. Escúchame, tú ves gente sufriendo. Aquí. ¿Están sufriendo ustedes? No está diciendo la verdad, es tu verdad. Están presionando por venir aquí. ¿Cómo? Hay gente aquí que tal vez se están presionando por venir aquí. ¿No están presionados algunos de ustedes? ¡No! Acabo de hablar con alguien. ¿Con quién? Con la parte. Sácalo, 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 seguramente sácalo. ¿Ah? Porque va a tener miedo. ¿Cómo tú vas? O sea, tú, fíjate, tu periódico, tu país, ha sido uno de los máximos agresores contra Venezuela. ¿Dónde tú trabajas? ¿Dónde tú trabajas? Tu televisora. Perdóname. Tu televisora, claro. Es más caché la televisora. Yo vivo en Venezuela, yo vivo en Venezuela, yo vivo en Venezuela, si tienes opinión, si tienes opinión, yo vivo en Venezuela y le he dado la vuelta a Venezuela más veces de las que tú te imaginas. Y lo que he visto es un pueblo con ganas de seguir luchando que no va a caer en el chantaje ni de la BBC de Londres, ni de la BBC de España, ni del país de España, ni del New York Times, ni del Wall Street Journal, no, no vamos a caer en ningún chantaje. Los problemas de la gente son ocasionados por gobiernos como el Reino Unido, son ocasionados por Inglaterra, sí, por Francia, claro que sí, ¿quién tiene sanciones contra Venezuela? ¿Quién impide? No tienes ningún culpa, ningún culpa. ¿Cómo? No, no, la culpa que quisieran ustedes es que Nicolás y la revolución se fuese y aceptara que nosotros nos equivocamos, no nos equivocamos aquí, mira, es el único país del mundo, aquí se han construido dos millones de viviendas, búscame uno que te fuiste para Argentina, por Colombia, para ver a quién le entregan, en tu país a ver si están entregando dos millones de viviendas, anda, aquí los niños y las niñas se les entrega, los niños y las niñas se les entrega computadoras gratis en las escuelas, busca Colombia, anda Colombia y pregunta, el 100%, escúchame, el 100% de los venezolanos y venezolanas están pensionados en edad de pensionar, busca en otro país, anda, anda, busca en otro país, es bueno que lo busque, es bueno que lo busque, no, los problemas los enfrentamos y los vencemos, por ejemplo, eso es un problema que tenemos ahorita, lo que opinan los periódicos, los medios donde tú trabajas, que generan una matriz en todo el mundo, que decir que Venezuela es un desastre, no es un desastre, no es verdad, no es verdad. Pero me gustaría hablar con gente como usted, porque nunca nos habla. No, no, pero es que no perdemos tiempo, es que no perdemos, mira, no perdemos tiempo, en verdad, no perdemos tiempo, porque ustedes tienen ya una línea editorial. Tienen una línea editorial y nosotros también tenemos una línea editorial, ¿sabe cuál? Nosotros venceremos, estaremos en la calle y vamos a vencer, no nos importa más nada, más nada, Singuaterra, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, el que quiera, aquí estaremos nosotros dispuestos a seguir luchando, esa es la línea editorial, nosotros venceremos. A Diosdado le dicen chupetica de ajo. Es una cosa insólita el ataque permanente a las figuras de la revolución, a los que quedaron ligados con la lealtad, asignados por la lealtad. Por ahí anda una persona tratando de pescar en Río Revuelto diciendo que el presidente Nicolás Maduro entregó a Diosdado Cabello. ¿Lo entregó a dónde? Que lo entregó, que ese grupo de sanciones que se vinieron estableciendo hacia el núcleo familiar del compañero Diosdado Cabello, este, fue una estratagema preelectoral de Nicolás Maduro. Son las cosas que se vienen haciendo. Imagínate. Están tratando de pescar en Río Revuelto. Están tratando de decir, inclusive, hoy el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, dijo que se cierra la frontera. Como siempre. ¿Cómo están entrando los 5 millones de colombianos para votar por Nicolás Maduro? No lo sabemos. Estamos todavía preguntándonos. Pero, en el caso en particular de los que están tratando de generar división, estoy hablando de Eber García Plaza. ¿Usted se acuerda de él? Nadie se acuerda de él. Este no fue el que, el de los barquitos de papel. El de los barquitos, el que decía, mira, me voy a comprar un barco de 60 millones de euros nuevo y era viejo. ¿Qué persona que supuestamente se digna de ser chavista hace eso? Yendo en detrimento de los intereses de la nación. ¿Qué persona que supuestamente se dice chavista o se ufana de que estuvo al lado de Hugo Chávez se va como testigo protegido de la DEA? Se va como sapo cooperante de los Estados Unidos. Cuando sabemos el riesgo que significa para la humanidad estar al lado o de aliado, ya sea táctico o estratégico de los Estados Unidos. muertes, desolación, guerras, desplazamiento forzado como el que pasó en Libia, como lo que está pasando en Siria, en donde han atacado universidades, en donde se robaron bibliotecas, se robaron, bueno, objetos de museos que hacían parte de la historia de la humanidad en el caso de Bagdad. ¿Qué persona que se dice chavista pasa por eso? Ahora bien, ¿qué nos están a nosotros cobrando? Nos están cobrando la lealtad a Hugo Chávez. Lealtad que caracteriza al capitán Diosdado Cabello. Digan que le picamos la torta. Yo sí le pico la torta a Diosdado, hermano. Porque se ha batido en una y en mil batallas. Como se la voy a picar a aquellas personas que nunca flaquearon, que siempre se quedaron aquí, en la época difícil, en el momento de la chiquita. Cualquiera se podía ir. Y estuvieron en su derecho y muchos se fueron. Y algunos se fueron. Y otros se quedaron y hicieron los locos. Otros dijimos, nos quedamos. Le apostamos a este país. Hay una circunstancia, pero que va a poder ser solventado cualquier tipo de obstáculo. Porque este pueblo es un pueblo de valientes, porque tenemos recursos naturales. Recursos naturales que quieren ser apropiados por, por ejemplo, una élite que le quedan dos años de petróleo. Estoy hablando de la élite colombiana. A Colombia le quedan dos años de petróleo. Imagínate ese desastre. Eso es lo que hay que entender. Colombia saca petróleo a través del fracking. O sea, es decir, acaba con la corteza terrestre. Contamina las aguas. Colombia ahorita acaba de incautar supuestamente 20.000 cajas de CLAP. Porque supuestamente eran alimentos dañados. Cuando aquí la gente es tan arrecha, hermano. Aquí cuando la gente... Lo primero que hacen... Hoy entregaron el CLAP en Venezuela en la televisión. Lo primero que hacen es... ¿Cómo se llama? Revisión de calidad. Es lo primero que hace la población. Y como nosotros decíamos ayer, o sea, Nicolás Maduro es tan pendejo, o el presidente Nicolás Maduro es tan pendejo de darle a la gente alimentos... Alimentos dañados. Cuando estamos pasando por una circunstancia tan difícil. ¿Cuál es la rechera de Juan Manuel Santos? Que cada vez que pasa cocaína por acá, pan, le tumban el negocio. Esto es el problema. Entonces él dice, bueno, tú me tumbas el blanco, yo te tumbo a ti las cajas de CLAP. Y además que, inclusive, Juan Manuel Santos ha sido regañado por Donald Trump porque se incrementó el cultivo de cocaína en Colombia. Entonces nadie puede decir absolutamente nada. Pero luego de la desmovilización de la guerrilla, quedaron todos esos espacios que eran controlados antes por la FARC, quedaron como unos campos abiertos. Y los paramilitares se apropiaron. Listo, hermano, de eso fue todo. Pero bueno, son cosas que pasan. Vamos con el video de la rueda de prensa del ministro de comunicación, Jorge Rodríguez, y ya regresamos con más de Zurda Conducta. El presidente de Venezuela no se puede elegir en Estados Unidos o en Norteamérica. Hay algunos que están soñando bajarse del portaaviones con la banda presidencial terciada. Eso nunca va a ocurrir. Eso nunca va a ocurrir en Venezuela. El presidente de Venezuela es una verdad de perogrullo, pero hay que repetirla. Se elige en Venezuela, no en Bogotá. En Bogotá eligen al presidente de Colombia. Por cierto, este señor Santos anda de provocación en provocación en provocación. ¿Qué podemos decirle si no? Adiós y que te vaya bien. Ya se han tocado el pasado. En unos pocos meses ese presidente de Colombia se convierte en un jarrón chino, como ocurre con todos los presidentes de Colombia. Siga provocándonos. Adiós y que te vaya muy bien. Hablando de presidente Santos, él en unas entrevistas últimamente ha dicho que tiene informes de inteligencia diciendo que el presidente Maduro y la Asamblea Nacional de Constituyente haría una reforma constitucional después de la elección, eliminando los votos secreto y popular. ¿Tú puedes descartar que eso está en los planes del gobierno de una vez o está algo que estaría considerando el presidente? Ah, yo creo que la introducción a la respuesta a su pregunta la hice en la pregunta anterior. Cada vez que el señor Santos quiere decir una barbaridad o una mentira, a ver si alguien le presta atención, porque a nadie le está prestando atención ni siquiera a los candidatos que están participando en la elección presidencial en Colombia. Pobrecito el candidato que está apoyando a Santos que va de cuarto en los sondeos que yo veo, en las encuestas que yo veo, de cuarto. Y si hubieran cinco, iría de quinto. Y si hubieran diez, iría de décimo. Él siempre señala que fuentes de inteligencia, ayer dijo que fuentes de inteligencia le habían señalado que íbamos a tener, fíjate lo que decía, que íbamos a tener colombianos desde Colombia hasta Venezuela para que votaran por Maduro. O sea que está reconociendo que en Colombia Maduro tiene una altísima popularidad. Si así fuere, desmiente todo lo que venía diciendo la élite propagandística y la élite mediática en la hermana República de Colombia. Nosotros nos metemos en los asuntos de Colombia. Allá Colombia con sus asuntos. Y mire, fíjense. Hay una cosa que se llama progresividad de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Progresividad quiere decir que los derechos que están contenidos en esta constitución, todos los derechos, el derecho al voto, el derecho al voto directo, universal y secreto, el derecho a la vida, los derechos económicos, los derechos sociales, todos los derechos que están contenidos en esta constitución no pueden ser sustituidos, ni pueden ser omitidos, ni pueden ser disminuidos, ni minimizados. No se puede. Está prohibido por esta constitución que establece la progresividad y está prohibido en las bases comerciales de la Asamblea Nacional Constituyente. Claramente está establecido en el último párrafo que todos los derechos, y aquí está el derecho al sufragio directo, universal y secreto, deben ser preservados y serán preservados en el próximo proyecto constitucional que está discutiendo la Asamblea Nacional Constituyente. A lo mejor el señor Santos estaba pensando en Estados Unidos de Norteamérica, donde la votación no es directa y secreta. La votación es de segundo grado para escoger el presidente de la República. Aquí es directa. Aquí el que saque más votos es el que es presidente. Solamente la palabra les choca la progresividad de los derechos que está consagrada en la constitución de la República Boleriana de Venezuela. Eso es algo que no se entiende a nivel internacional, de cómo es posible, bueno, cómo es posible que los derechos, en vez de ser disminuidos, van aumentando, van garantizando y van como arropando en mayor espectro a la población venezolana. La semana de los fake news, la semana de los chismes, la semana de los corrillos, bueno, hoy es viernes, todavía la semana termina el domingo en elección, pero mañana a lo mejor de ustedes se inventa cualquier otra cosa, que la Asociación Nacional de Señoras que vuelan en escobas en la noche también tendrán un pronunciamiento en cualquier momento, y que bueno, y que no solamente de Colombia, sino de Perú, de Ecuador, incluso de Chile, le traeremos gente para que venga a votar aquí el día domingo, pues, entregaremos sus respectivas cédulas en la frontera, me imagino que por ahí va la vuelta. Cosas están pasando. Aprovecha y te metes en la cola para que estés en la cédula. Por favor, Nicolás Maduro, dame la cédula blanca que quiero votar por Maelo Ruiz. Vamos al video número 19 sobre Estados Unidos y unas cosas que están pasando, y Oliver Stone, y ya regresamos con más de Surda Conducta. No te remindes, especialmente a los jóvenes, que puedes ser críticos de tu gobierno y tu sociedad. No tienes que encajarse. Es fascinante ahora que tomes a los repúblicos y a Trump y todo eso, y evitar los Obamas y Clintos. Pero recuerda esto, en los 13 wars que hemos comenzado durante los últimos 30 años, y los 14 millones de dólares que hemos gastado, y los hundros de miles que han perichado de esta tierra, recuerda que no fue un líder, sino un sistema, tanto Republican y Democrat. Y call it what you will, the military, industrial, security, money, media, complex, it's a system that has been perpetuated the better, that has been perpetuated under the guise that these are just wars, justifiable in the name of our flag that flies so proudly over our lives. Our country has become more prosperous for many, but in the name of that wealth, we cannot justify our system as a center for the world's values. When we continue to create such war and chaos in the world, no need to go through the victims, but we know we've intervened in more than 100 countries with invasions, regime change, economic chaos, or hybrid war, soft power, whatever you want to call it, it's war of some kind, in the end has become a system, leading to the death of this planet and the extinction of us all. I fought these people who practiced war most of my life. It's a tiring game, and mostly you'll get your ass kicked. And with all the criticism and the insults that you'll receive, and the flattery too, it's important to remember, if you believe in what you're saying and you can stay the course, you can make a difference. I urge you to find a way to remain alone with yourself, listen to your silences, not always in a writer's room. Try to find not what the crowd wants so that you can be successful, but try instead to find the true inner meaning of your life here on Earth. And never give up on your heart and your struggle for peace, decency, and telling the truth. Thank you. There is Oliver Stone, a propos of what is happening in the United States, of the madness that has been generated, of these wars in which many people are already tired of the blood, of that ritual of the death in which the modern world has turned into the world. The true case is that, necessarily, we have to have a critical sense in the life. That attack to Venezuela, that attack to the democracy of Venezuela, that fact that they don't pretend or that they don't let us vote or that they don't practically subvalorize the elections or the democratic expression that is synthesized in the election of May 20, of May 20, in which we practically pass to be like a kind of citizen in which we desvalorize the sense of the vote, because the vote is for the people, for the rest of the world or for small countries. Because also, the colleague Jorge Rodríguez showed us those countries that supposedly don't recognize the elections and they are a little group of countries. And they are so very compromised in the issue of corruption, of corruption, of election, etc. Son cosas que se van generando. Pero a propósito, vamos a pasar un video, esto sí, sobre la realidad de Venezuela, sobre algunos sectores. Oye, me escribe ahorita el compañero, este, el compañero, ya va, espérate, antes de ese video. Búsquenme el video número 33, por favor, porque yo quiero mostrarles un poco para aquella gente que le gusta la guerra y después vamos a tener el video de, el video de, 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 ¿cómo se llama? De, de, de la dolarización de la economía o del intento de dolarizar la economía. Pero lo cierto del caso es que para aquellas personas que les gusta hablar de guerra, quiero mostrarles un video. Si tienen niños en este instante al lado de ustedes, por favor, eh, apártenlos de la televisión, porque lo que vamos a mostrar es la expresión de lo que ha hecho Trump en el mundo y de cómo prácticamente generaron un monstruo que asesina a niños y que acaba con la dignidad y la humanidad, en el caso en particular con un pueblo como el palestino. Veamos este video de un francotirador israelí y ya regresamos con más de Surda Conducto. ¡A ese muchacho lo mataron en Palestina y nadie dijo absolutamente nada! Lo mató un francotirador, le metieron el tiro en la cabeza, nadie dijo absolutamente nada. ¿Qué están esperando los medios, más allá de que le guste o no le guste el bigote del presidente Nicolás Maduro, o que le guste o no le guste la democracia? ¿Es verdaderamente la occidentalización de la democracia lo que está haciendo Israel en el Medio Oriente? ¿Lo que está haciendo con el pueblo palestino? ¿Le parece a usted que esto es un hecho loable, verdad, un hecho altruista de ese francotirador israelí que acabó con la vida de una persona? De un chamo. ¿De un chamo? De un chamo. Y que nadie dice absolutamente nada. Y que lo único que es interesante es si supuestamente son válidas o no válidas las elecciones. Para aquellas personas que vienen haciendo lobby, que como dice el compañero Jorge Rodríguez, están esperando venir en un avión con la banda presidencial. Yo no me imagino en ese avión, de verdad. Bueno, el que salga vivo de ese avión. El que salga vivo de ese avión, porque además Escotec les puede prestar, Escotec tiene un avión de 6 millones de dólares, le puede dar la cola, pasa por España, Se trae al vampiro, pasa por Estados Unidos, se trae a Esmolansky, se trae a Julio Borges, pasa por Colombia, se trae a Pedro Carmona Estanga, y cuando vayan a aterrizar ya todos están muertos porque todos se han matado entre ellos mismos. Que es la locura. Que quieren prácticamente generar una democracia de satélite. Pero bueno, vamos a pasar ahora sí el video de TV Pueblo. Vamos a ver este video y ya venimos con más de Sur de Tandún. TV Pueblo siempre va a andar en la calle. En el marco de la operación Manos de Papel, lo que ustedes van a ver es una pequeña muestra de las acciones que se están tomando en contra de las mafias que atentan contra la estabilidad económica de Venezuela. Esto es ordenado por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Ustedes quedan en el cábal. Vean, 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 vean. Ya, vean. Vean. ¿Cómo va a llamar? ¿Cómo va a llamar? ¿Por qué usted está veniendo a verlo? ¿Cómo se llama usted? José Arias. José Arias. ¿Por qué usted está veniendo? ¿Por qué la empresa veniendo? Explíquelo a usted. No, eso es simplemente una dirección. ¿De qué? ¿Cómo se llama la persona que Dios está hoy? ¿Cómo se llama el dueño de la empresa? ¿Se llama Jormel? ¿Jormel qué? ¿Jormel ese señor? El tío, el cabrillo. El cabrillo. ¿Y usted está consciente de que es un delito? Este, sí, uno sabe que la moneda nacional es, o digo, nos decimos que no se va a comprar. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué usted se hace parte de eso? Bueno, amigo, yo simplemente te digo que la economía del país está causada. Cuando usted, yo tengo un poco de video suyo, pendiendo a la gente en dólares. Si usted, ¿quién es el problema? No, yo tengo un poco de video suyo, pendiendo a la gente en dólares. No, yo tengo un poco de video suyo, pendiendo a la gente en dólares. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo se llama Jormel? ¿Esto no va? Ya va, ya va. ¿Esto lo tienes acá porque es por una venda que acabas de hacer en estos momentos? Sí, realmente iba a sacar una cosa. Y los otros que me han vendido el video, este, me están en la administración. ¿Cuánto vente de retirar? ¿Cómo lo que? ¿Cuál es la verificación en un serial? Serial 22 No, no pongamos la mano 22, 21, 9, 5, 50 22, 21, 9, 5, 50 Ok El segundo 13, 0, 1 13, 3, 9, H 13, 0, 1, 13, 3, 9, H Tercero JJ, 70, 8, 4, 9, 6, 8, 6, A JJ 70, 8, 4, 9, 6, 8, 6, A Y el último MA 23, 27 17, 4, 4, B MA 23, 27 17, 4, 4, B Si son los dólares Con que cancelaron la venda ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno 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 Tócame a ¿Qué es lo que está haciendo? Como ustedes saben Nosotros en todo el país Tenemos denuncias De empresas Bueno Que me venden el dólar En este caso Yo estaba en Táxica Y a mí ya me había llegado De este local Y otros Y aquí me venden Así Vendiendo el dólar O si no Bueno Ya sabemos Bueno Pero si Lo va para el Bolívar Pues se le atasas a 200 Con un sector Y ahora es porque Y ese es el caso Yo en este sitio La verdad que está en el lugar Y además Voy a ordenar Y ya me lo que yo En el proceso Y ahora me procede El procedimiento Para su fundamental El delito de boicot Desestabilización De la economía Usura Especulación Yo tengo este caso Hace una semana Y estoy haciendo seguimiento Empieza la valla Entonces que viene El ministerio público Entonces Porque la casa está mal hecha Y la valla Entonces le suavizamos La valla a los tipos Tiene alguien De que pagar caso Por esta valla Especulación en los precios Para realizar una amplia ganancia Por parte de los importadores Enfrentar a las mafias Allí donde se metan Y enfrentar también A aquellos sectores Del gran capital Que pretendan Burlarse del país Para que el pueblo Vea La verdad Policía ¿Usted se quiere reír? Ahora me imagino Que así se debe estar riendo Bien sabroso Por ese sistema Y eso no solamente En media Eso no solamente Son estas agencias De repuestos Ahora se convirtió En una moda Pedro Entonces si tiene Los verdes Son tantos Si es en Bolívar Es tanto Si es en efectivo Es tanto Y si es por punto De transferencia Es tanto Entonces Se crearon Un sistema económico Usurero Al 3000% Para ver como Terminan de arruinar El bolsillo Al venezolano Esto es una muestra De lo que están haciendo Los compañeros de la FUNDE Es una acción Que se pide A gritos En todo el país Por eso es que yo le decía La semana pasada Luego de estas elecciones Luego de este 20 de mayo Hay un lugar Muy chévere Muy plácido Que se llama La Bajaíta Ahí los vamos a estar Esperando a todos Aquellos Lo decíamos nosotros En el programa Con el compañero Mario Silva El día martes Que el pueblo No tiene sed de venganza Sino sed de justicia Y una justicia Fundamentalmente Para tomar acciones Ejemplarizantes Aquí me manda Una reflexión El compañero Daniel Quintero También está El compañero Juan Carlos El alcalde Portocabello En sintonía El primo Edwin Rojas También anda por ahí Pero me dice Daniel Quintero Me dice Aumentan presión Sobre el pueblo Venezolano Afiliados y asociados De Conce Comercio Y Fede Cámaras Más del 90% De los comercios Han aumentado Hasta un 500% Sí Hasta un 500% Diversos productos De consumo En la última semana Previo a las elecciones Presidenciales Vamos a ver ahora Este otro video A propósito De la guerra económica Y seguimos con más De Zurda Conducta En el último programa Antes de las elecciones Del 20 de mayo De Zurda Conducta Nos vemos el próximo La próxima semana En la gran bajadita Están todos invitados Hasta Cabeza de Mango Están invitados Para que venga Para que venga La bajadita Para que venga La bajadita Para que asuma Con consecuencia La labor cotidiana De Zurda Conducta Vamos al video Y ya regresamos Con consecuencias internacional funding banking and financial entities are being coerced and intimidated to stop negotiating with the caribbean nation in a globalized economy highly dependent on trade banks and operators are restrained from making transactions with the venezuela state but once again cameras aren't rolling on this one and when they do it will be too late in 2017 euroclear the company in charge of keeping a significant amount of venezuelan bonds froze operations for over 1 200 million dollars novo banco rabo bank wells fargo and other entities rejected payments wired for importing food medicine and other basic need goods although venezuela is carefully on time for foreign debt payment settlement rating agencies insist on the country's risk of default or missing payments country risk rating meaning interest rate venezuela must pay to access credit is one of the highest in the world it's currently on 4820 points chile a country with a gdp to debt ratio similar to venezuela has a country risk rating 38 times lower as a consequence venezuela faces tremendous fees to access international financing although it has never ceased to honor its payment agreements all these facts real and verifiable prevent the normal performance of venezuelan economy and puts its population in great distress the motion is adopted with the people responsible for this say to the cameras when asked why they try to strangle venezuela well, perhaps it is too late if you leave us if you, for example, don't go and vote and vote, no, I'm not saying that vote for someone, I will vote for Maelo Ruiz, I will vote for Maelo Ruiz, the true case is that there is a little bit of a caja of herramientas on the attack of venezuela, is that there is an attempt to dolarize the force of venezuela, is that there is an attempt to attack with the money, is that there is an attempt to asfixiar, is that there is an attempt to block alimentos, medicines, vaccines, vaccines, to elevate the quality of life or to have a normal life like other country that has a economic way, has a way to view the economy, has a way to view the things, has a way to view the things, has a way to view the world, and that there is no allow for it because supposedly it is not in the constellation of interests of the United States, but in contravias of the discourse of the United States. What is the case of the case is that the people venezuelan we have a call for the combat, to the conscience, to respond as we know ourselves, we know we know in circumstances difficult, with a spirit heroic, with an impure to imperious to demonstrate through the example, so the people of Venezuela are all to vote the 20th of May. For the that you want, for the that you decide, I will vote for Maelo Ruiz, you vote for ¿Por Freddy Mercury? Es posible. Puede ser, ¿no? Sí, es una opción, ¿verdad? Bueno, yo no puedo votar, pero vote usted por mí. Como yo no puedo votar, vamos a hacer la campaña. Votemos por Pedro. Votemos por Pedro. Como yo no puedo votar, votemos por Pedro. ¿Usted me regala el voto a mí? O sea, no es que me lo regale, pues, una especie de transposición de mi voluntad hacia la suya. No por osmosis, sino por conciencia. Pero también tenemos otro video, ¿no? Estamos listos. 17, y después vamos a mostrar el de la helicoide. Pero el presidente Nicolás Maduro hoy, en el encuentro con las personas que vienen de otros países a verificar el proceso electoral, observadores internacionales, hablaba de que hay un empecinamiento, una campaña sesgada en contra de Venezuela y en contra del presidente Nicolás Maduro. Vamos a recordar este reportaje de este muchacho y venimos con más de Zurda Conducta. Estamos en Granada y vamos a hacer unas preguntas de actualidad. Bueno, ¿cuál es vuestra opinión sobre Venezuela? Pues, sinceramente, que están todos muertos de hambre, que no les dan nada de comer a ninguno. Lo que aparece por televisión y lo que aparece por prensa. Un tema complicado, no sé explicarlo más o menos, pero es tan fatal. Que es un país muy pobre y que tienen un dictado que es muy mala gente. Y que necesitaría, yo creo, que el resto del mundo volcarse hacia ellos para intentar erradicar ese gobierno que tienen, opresor. ¿Sabéis el nombre del presidente de Venezuela? Maduro. Nicolás Maduro. Maduro. Nicolás Maduro. Maduro. Maduro, ¿no? Sí, Maduro. Os voy a dar una serie de datos referentes a Venezuela, ¿vale? Tiene una tasa de pobreza del 22% de la población. El 40% de los niños viven en una situación de pobreza infantil. Y 7 de cada 10 personas que reciben los salarios más bajos son mujeres. ¿Qué opina el presidente? Vamos a eso. Que es una situación cuanto menos desfavorable, que no debería ser así. Pues, es que es fatal, porque tendrían que darles de comer a todos. Y encima, están poniendo la comida a precios muy altos para que no compren, ¿no? Tienen que haber más trabajo. No tienen un nivel de vida porque no hay un régimen que vaya a favor del pueblo. Todos deberíamos poner nuestro granito de arena para que eso cambiase y la situación, pues, diese un cambio de 180 grados. Bastante mal, lo de los niños, bastante mal. Venezuela no es que sea un país tercermundista, ni mucho menos, o sea... Yo creo que es un país que todavía no ha desarrollado, exactamente como todos los países. Es verdad que ha tenido épocas malas, épocas mejores, pero... Venezuela ha sido un referente de Sudamérica. Que las mujeres cobren menos, o que los niños estén viviendo en pobreza, cuando nosotros podemos ayudar, o hay gente alrededor, puede colaborar, no sé, me parece un poco triste, la verdad. Que yo pienso que sigue siendo un país tercermundista, aunque se diga que no. ¿Qué me diríais si os dijera que realmente todos estos datos son de España? Puede ser mentira, ¿no? Ah, sí. Bueno... El umbral de la pobreza, ¿cómo lo tasáis vosotras? Contesta yo que sí. En función de cómo se establezca lo que es la tasa de pobreza, se puede decir que un país es pobre. Por ejemplo... Te doy la misma respuesta de antes. Si tú llevas la cabeza cubierta y yo ahora mismo no, yo puedo pasar frío y no ser pobre. Porque España es un país rico también, recursos naturales, pero la gestión del gobierno es así de desastrosa. Y es que me quedan blancos. Pobreza en Cuba, pobreza en Venezuela. Pero, por ejemplo, en esta ciudad... Los medios nos manipulan y nos engañan para que creamos que vivimos en un país a la altura de, no sé, Estados Unidos. Yo no veo a niños pidiendo. Es que ponen lo que quiere saber la gente. Y esa realidad no se palpa por ningún lado, ¿eh? Porque eso lo dice el sentido común, no la estadística, ¿eh? Por casualidad, ¿podrías decirme cuál es el nombre del presidente de Portugal? Eh... no sé qué, no sé cuál es. Ni puede, yo no sé. No, gracias a Dios no lo sé. ¿Y eso es positivo? No, yo no me lo sé. Porque es positivo que no se conozca quién es... quién dirige un país. ¿Y el de Francia? Tampoco me lo sé. Ah, ¿cómo es? Puch. No. El de Francia... Tampoco sé que es un hombre. ¿Josuas? Ahora mismo no te podría decir, por ejemplo, quién preside Suecia. Ni Suecia, ni Suiza, y eso es bueno. Y bueno, ¿qué os suscita el hecho de conocer tanto sobre un país al otro lado del océano y desconocer algo tan elemental como el nombre del presidente de un país vecino? No sé, es que... Ahí ya me estás pillando. Yo creo que... Esos datos no son caros. Porque lo veo más por la tele y tú. Tú no estás haciendo una entrevista, estás... tú lo que estás haciendo es debatiendo y con una idea tuya. Se supone que sabíamos lo que pasa en el otro lado del océano, pero... No hablan tanto de Francia y de países que estén cerca. No sabemos nada de lo que nos rodea aquí. O sea, no sabemos quién nos rodea, no sabemos nada, básicamente. Pero bueno, aparte tú me lo estás diciendo, pero yo me lo puedo creer o no. Yo creo que América se está comiendo el mundo y que quieren ser los reyes del mundo y que por eso nada más que sabemos cosas de América y de Trump. Supongo que solo sabemos aquello de lo que nos informan y como Venezuela sale en las noticias y Francia y Portugal no, pues no sabemos mucho. Bueno, ya sabes, si te ha gustado, pues suscríbete, compártelo y dale a la campanita que si no, no te avisa nadie de que subió vídeo y a la tiramilla. Hasta luego. Me imagino que en los institutos de educación, desde la primaria hasta el superior en países de la Unión Europea ya se están dando clases de, bueno, de a cuántos centímetros más o menos se corta el bigote de Nicolás Maduro para verse de esa manera. O sea, que cuál es el color del tinte de cabello que se pone la primera combatiente. Y me imagino que ese tipo de cosas que son muy, 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 muy importantes. Como Marco Rubio que andaba preguntando que si Diosdado era largo o extralargo, no sé, una cosa muy... ¿Que si era qué? Pero no tiene más oficio en su casa. En absoluto, no tiene más... O sea, hay uno, como le llaman ellos, unos electores que lo colocaron a él en un cargo para que atendiera un estado ahí en su país, no le para la mano. Oye, además que él anda muy picado porque Diosdado Cabello lo combinó a jugar nada más verdad o reto y no ha aceptado todavía ni la verdad ni el reto. Pero a propósito de verdad... De muchas verdades. En estos días es una gran alaraca, sobre todo en las redes sociales. Está muy buena la campaña que hay por ahí que dice que las redes no son la calle. Está muy buena. No, y está también muy buena la campaña del hashtag... ¿Cómo es? ¿Votemos por Pedro? ¿Votemos por Pedro? Numeral, votemos por Pedro. Bueno, no como Pedro Caneiro, sino que votemos apoyando a Pedro al ser de ejercicio democrático. Así mismo, como yo no puedo votar, como yo no puedo votar, yo no estoy aquí llamando a votar por nadie. Yo solamente voy a votar por Maelo Ruiz. Yo por Freddy. Tú por Freddy Mercury y yo por Maelo Ruiz. Lo cierto del caso es que votemos por Pedro se va a convertir en un eslogan todo en la fin de semana. Bueno, esta semana se generó un suceso, ¿no? Extraordinario en el helicoide de Caracas, que es un centro de detención de Servicio Bolerano de Inteligencia. Pero trataron de hacer y deshacer y decir y de no decir. Mi mamá siempre decía, pero ten cuidado con lo que deseas, porque puede ser que pase un angelito, dígame y se te cumpla. Pedían a gritos el Ministerio Público, pedían a gritos traslados, pues eso fue lo que les dieron. Después no se estén quejando cuando les monten el uniforme amarillo. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió, cuál fue el desastre que hicieron esta gente, y que bueno, al final de cuentas les cumplieron su deseo. Vamos a revisar los expedientes y mejor que no lo viesen revisar los expedientes, porque ahora es que tienen causa abierta. Vamos al video y ya regresamos a su rechazo. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Camarano, Richard Camarano le dio un infarto. ¿Tú puedes dar fe? Bueno, realmente no me dio un infarto, sino en un principio de OCB. ¿En el conflicto interno que hubo adentro a ti te golpearon? No, en ningún momento. ¿Los funcionarios al seguir los golpearon ustedes? No, en ningún momento. Ni funcionarios, ni presos, ni nada. ¿Y qué fue lo que pasó? Porque los medios están diciendo que... En el lugar donde yo estaba, ahí no hubo ningún problema. O sea, ni si... a mi sitio donde yo duermo, ni siquiera entrar. ¿Cuáles son los calabozos? Pueden ver parte de los destrozos que realizaron algunos de los reclusores. No, no, no... ¡Gracias! 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 Así mismo, así mismo. Lo cierto del caso es que, bueno, se abortó ese falso positivo a través, bueno, del trabajo, a través también un poco de, bueno, de la acción inmediata, no solamente del Ministerio Público, que extrañamente pedían el Ministerio Público a grito y el Ministerio Público de Tarejulianza. El que ellos no reconocían, supuestamente. También allá, por ahí, estuve por allá en el helicobis, por allá andaba González López, pendiente de la operación, detrás de la operación, haciendo el análisis, y también el Ministerio de Servicios Penitenciarios, que Iribarella también los está pidiendo a grito para trasladar un servicio penitenciario, para que se coloquen su uniforme amarillo, que empiecen a cantar el himno nacional, que es lo que tienen que hacer, para que tomen al menos algún tipo de acción heroica en su vida. El tema es el ocio. El que sacas tú es bueno, está en una misma celda, con vica, que es un desastre, y Loren, no, van a tener que poner que hacer nada agropólico, a hacer cartera, a hacer misas con material de provecho, cualquier otra cosa. Cosas extrañas están pasando, pero miren, ya para terminar casi el programa, vamos a pasar estos dos últimos videos a propósito de lo que está pasando en Argentina, y venimos con más de Zurda Conducta. Vamos con el primer video. ¿Quién podría haber imaginado hace dos años que Argentina volvería a pedir un préstamo al FMI? El FMI insiste en calendarios de pago de deuda poco realistas. Argentina debe devaluar su moneda para pagar sus deudas. La noticia, después de días de rumores y con el peso perdiendo valor sostenidamente frente al dólar, cayó como una bomba en un país donde esas siglas infunden pavor en amplios sectores de la población. Así que lo primero era llamar a la calma. Estamos hablando de un FMI muy distinto al que conocimos hace 20 años. El FMI ha aprendido de las lecciones del pasado, así como todos lo hemos hecho, y es un fondo muy distinto. ¿Le suena el discurso? Está muy arrepentido. Tomó de más, se le fue la mano, pero ahora va a ser distinto, porque lo que hace, lo hace por tu bien. ¿Realmente el FMI cambió? Bueno, era un banco y sigue siendo un banco. Y su objetivo sigue siendo el mismo, dar dinero a cambio de recibir más dinero. Entonces, ¿tiene motivos Argentina para preocuparse? Las cinco veces que el FMI acudió al rescate de Argentina desde los años 50, las recetas del organismo fracasaron y el destino del dinero prestado fue por lo menos incierto. En el año 58, el acuerdo con el FMI desembocó en una fuerte devaluación y caída del PIB. En los 70, el régimen militar recibió otro préstamo que se tradujo en hiperinflación desbocada. Y en 2001, durante una fuerte crisis económica, Argentina volvió a acudir al fondo. ¿Recuerdan cómo acabó? Los argentinos, seguro que sí. Más crisis, más inflación, más pobreza, más descontento social y el tristemente famoso corralito. Tal vez es que las recetas del FMI no funcionaron en Argentina por culpa de los gobiernos que las aplicaron, pero en el resto del mundo, con otros gobiernos, sí funcionan. Podría ser, pero no parece, porque la lista de países donde las recetas del FMI fracasaron es larga, muy larga. Y no lo digo yo, lo reconoce el propio FMI. Por ejemplo, en uno de sus recientes informes califican de fracaso sus propias recetas aplicadas en Grecia. Recientemente felicitaron a Portugal por aplicar medidas económicas diferentes a las que ellos les habían propuesto. Y en el colmo de los colmos, en un artículo de 2016, cuatro funcionarios del FMI afirmaron que las políticas neoliberales son ineficaces y aumentan la desigualdad. Algo así como si el Vaticano publicara una encíclica dudando de la existencia de Dios. Entonces, ¿por qué temer al mismo organismo que te asumió en una grave crisis cada vez que acudió a rescatarte? ¿Por qué temer a una entidad con un historial de fracasos en todo el planeta? ¿Por qué temer a quien ya no cree en sus propias recetas? Total, que siempre funcionara mal y que funcionara mal en todas partes no implica que ahora vaya a ocurrir lo mismo, ¿no? Mira, la última vez que el FMI aplicó unas recetas en el caso de Venezuela murieron 5.000 personas. Así de simple. ¿El caso más reciente de Grecia? El caso más reciente de Grecia, que inclusive le decía, hicieron un referéndum, no le reconocieron el referéndum, y aparte de eso el Banco Central Europeo les decía, vendan las islas que tienen, por favor. Es como si pasara eso aquí en Venezuela y les dijeran, vendan los roques por 500 millones de dólares, no importa. Algo así. Y así empiezan a vender la isla Tortuga, etcétera, etcétera. Y la situación en Argentina no está nada fácil. No está nada fácil, pero lo cierto del caso es que en el caso en particular en Venezuela, y además usted escuchó un candidato que lo que hablaba era, si me toca ir al FMI, si me toca ir al Banco Mundial, iré complacido y abriré las piernas de manera permanente, sin lubricante alguno. Pero tenemos otro video a propósito de esto. Ya saben, el FMI, la última vez que estuve en Venezuela, dio como resultado 5 mil muertos, gente que estaba aclamando por derechos económicos, sociales y culturales para que no se nos olvide. Pero vamos con este video de Macri en 3. Ojalá esté Macri en 4, que creo que es lo que terminó siendo después de que accedió a este préstamo de 20 mil millones de dólares. Vamos a ver el video. Si reducimos el consumo, siendo tan inteligentes, tan solidarios, tan, bueno, como quieran definir, como los uruguayos. Uruguay es el mejor país. Vamos a robar nuestra factura, la factura va a bajar y vamos a dejar de importar, vamos a dejar de endeudarnos. Entonces es bueno para todos, es bueno para nuestros hijos que no les vamos a dejar más deudas. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Macri en 3, el relleno semanal, sábado del presidente argentino. ¡Se vibra el ajuste! La semana arrancó con el amigo Mau Mau, contándonos cómo será nuestro futuro con la bicicleta financiera. El que vio Jurassic Park, donde hay un señor que dice, no, mirá, he transformado a los verosiraptores en personajes mamíferos caseros. Y un día, no sé qué botón, apretaron mal y los verosiraptores empezaron a comer todo. Bueno, mírenlo eso, porque yo las leo acá. Pasa que no se debe haber enterado de los nuevos cambios que prendió el gobierno, como crear un grupo de WhatsApp. Pasa que pasamos de esto... Inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. A reconocer esto. Las metas de inflación que tuvo la Argentina, sin duda fueron ambiciosas. Por eso a veces hay que salir a defenderlo. Mero hay que decirle a la sociedad que el presidente siente, no lo demuestra demasiado, porque es ingeniero. El miércoles salió a hablar él, para aclarar que el fondo no nos podrá condiciones y mostrarse indignadísimo con las mentiras. Segunda mentira, que estas tarifas son carísimas. Y si no, preguntar a este almacén, ¿cómo hace...? Para poder pagar una boleta de luz de 32.506 pesos, es lo que le vino a Pamela este mes. Y como estábamos muy tranquila con el ajuste, recordamos a Patricia diciendo esto. Llegué 10 minutos tarde porque estaba mirando una serie que se llama Tirador, ¿no? Y que hay una escena donde la mafia rusa agarra a una persona, la sienta en una silla, le pone unos aparatos especiales, le pone la pistola así y lo hace suicidar. Te juro que me agarró. Inauguramos la sección. El archivo que te explica todo. Te puedo contar una experiencia de un programa de Robotech, donde hubo 31 muertes, muertes efectivas en 30 minutos. El jueves tuvimos el logio de Trump para presidente Mau y marcha a los docentes universitarios por la paritaria. Además, Miangui estuvo inaugurando una estación de subte. Así que felicitaciones a todos, muchas gracias, una maravilla. Da ganas de venirse a vivir acá, pero está tan linda que... Imagino que lo dice por los días que la estación es de esa línea, no les pasa esto. Santa Fe Sur, Calera de la Mendoz, Catarata. La gente no vaya a cambiar, va a quedar en 23, ahí va a estar. 24.80 el dólar, sin cambios, día tranquilo. Eso le pasa por votar a Macri, eso le pasa por votar a Macri. Esto fue Macri en 3, un resumen, que toma abuelo, con partida. Yo diría que la autocrítica que me hago es que por mi personalidad, por mi temperamento, yo siempre he sido muy positivo. La turburencia cambiaria la consideramos superada. Eso son las turbinas acelerando. Eso es una turbina fallando. Eso es una carpa nadando entre tus tobillos. Perro amor explota. Bueno, el milagro de Macri. Yo me acuerdo cuando Lilian Tintori, Juan Pablo Guanipa y Ricardo Montaner, después de que le había cantado al otro candidato, se fue para allá a celebrar el triunfo de Macri. Ahí está, hasta Jaime Bailey anda recho porque le fue mal en un negocio en Estados Unidos por el aumento inusitado del dólar. Porque él compró unas acciones en Argentina y como se desplomó la moneda, se desplomó todo y perdió el real. Perdió los reales. Miren, señores, ya para culminar, Veámoslo en los espejos, que están muy cercanos los espejos y no necesariamente para supuestamente crear paralelismos, pero aquí nosotros hemos tenido situaciones difíciles, pero creo que cuando uno se asume como un cuerpo orgánico lleno de solidaridad, lleno de familiaridad, lleno, pues obviamente de ese llamado permanente a superar las dificultades, pues uno en conjunto puede asumir cualquier tipo de circunstancia. Ahí está el sálvese quien pueda de Macri o el de Temer o el de Perú o el de Colombia, en donde mueren niños en La Guajira y nadie dice absolutamente nada. Lo cierto del caso es que Venezuela tiene muchas cosas más para dar. Tiene muchos recursos naturales y fundamentalmente tiene seres humanos llenos de una capacidad técnica, profesional, científica y además muchos chavistas. Que eso es como una especie de plus, ¿no? Pero Venezuela también está llena de personas que piensan diferente al chavismo. Usted exprésese en las elecciones el día domingo. Es el único llamado que le hacemos. No se deje confundir por aquellos personajes, esos agoreros del desastre. Por el contrario, exprésese al chavismo, le decimos a salir al combate desde temprano, a estar pendiente, a estar, bueno, en permanente comunicación y a llevar al alto sitial esa expresión de lealtad con Hugo Chávez, negro. Si usted no va a votar... Vote por mí. O sea, vota... No, vota por Pedro. No es bueno, usted queje. Porque el derecho se lo está dando el país. Para que usted vaya y ejerza y vote por el candidato de su preferencia. Luego no venga a decir que la dictadura, que el cuento chino y el cuento arrebenó. Los mecanismos están allí. Para que su decisión sea tomada en cuenta. Nosotros lo que hacemos es despedirnos. El domingo andaremos por allí. El domingo estaremos... Están votando a alguien que vote por él. Alguien que vote por mí, por favor. La campaña. Tienen que votar por mí porque como yo tengo cédula amarilla no puedo votar. Pero muy pronto. Y además es una discriminación porque Nicolás Maduro le dio... Cinco millones de colombianos están viniéndose ahorita a través de drones, por, bueno, por el Catatumbo, bueno, por la Guajira. Están metiéndose por todos lados y van a votar por Nicolás Maduro y yo no puedo votar. Así que vote por mí, vote por Pedro. O sea, es decir, vote... O sea, su voto me lo va a regalar a mí. Claro. O sea, como Pedrito no puede votar, yo voy a votar por él. Usted va a votar por mí, va a ser... Aquí estoy votando por Pedro y me mandas... Me manda el voto, por favor, en mis redes sociales. En Instagram, Pedro Conducta y Pedro Conductas con K y con C y al final con Z. Esto está complicado. K, C y Z. Nos vamos. Lo dejamos con un videíto. Nos vemos el próximo jueves. El jueves y el domingo por ahí en la pista. Chau, pues, hasta luego. Ustedes saben que esta Constitución nació, bueno, en el medio de la tormenta. Y ustedes recuerdan que incluso detectaron ustedes mismos un equipo de constituyentistas que después de los debates y la discusión que aquí se daba, abierta, donde participó todo el pueblo y todos los sectores sociales, religiosos, políticos. No hubo uno solo que se haya quedado sin participar. Después que se daban aquellos debates, allá en la oscuridad de una oficina, un grupo de constituyentistas, traicionando el espíritu de la constituyente y del pueblo, modificaban artículos. Eso se detectó y se descubrió. Pero aún así, aquí quedaron infiltrados muchos gazapos del viejo orden, del viejo régimen y otros elementos que no quedaron bien firmes, bien ajustados, bien delineados. Fíjense, Brito apunta bien aquí en algunos artículos de nuestra Constitución que deben ser reformados, no cabe duda. El artículo 302, por ejemplo, donde el Estado se reserva la actividad petrolera, pero no así la gasífera. Es una sola palabra. Pero las palabras son las palabras. Ahí debe estar es la actividad de hidrocarburos líquidos, sólidos y gaseosos. El asfalto y todo eso. El artículo 303 también dice que el Estado se reserva, bueno, la soberanía, por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de petróleos de Venezuela o del ente creado para el manejo de la industria petrolera. Pero, viene aquí el pero, exceptuando las de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de petróleos de Venezuela. La privatización, pues. Esto hay que cerrarlo. Esto hay que modificarlo. Ni filial ni nada. Aquí no se privatiza más nada. Pero hay que cerrarlo aquí en la Constitución. Y así, muchos, muchos artículos en lo económico, en lo político, no es por Chávez que el pueblo vota. Es por un proyecto, es por un camino, es por una vía. Y Chávez durante una y mil veces lo dijo. Vamos por la vía del socialismo. El pueblo votó por la vía del socialismo. Y es socialismo lo que quiere el pueblo. Y es socialismo lo que requiere el pueblo. Lo que necesita la patria. Y es socialismo lo que quiere que la vía del socialismo. Y es socialismo lo que quiere afectar. Y es socialismo lo que quiere decir. Gracias.